¿Qué tal? ¿Cómo les va gente? Bueno, espero que muy bien. Hago este videíto para mostrarles mi terraja de la marca Latin Tools para roscar caños epoxi y galvanizados en una pulgada, tres cuartos y media. Dado que bueno, hoy la tuve que usar después de mucho tiempo porque se trabaja mucho en termofusión, lo que es todos y gas. Así que bueno, notarán que la caja está sucia, no porque la terraja esté abandonada ni sea falta de voluntad en la limpieza, sino porque bueno, al momento de roscar, el caño o el tubo macho, como le quieran llamar, debe lubricarse con grasa para que no se agarre tanto lo que son los peines de roscar, obviamente. Además, les puedo sugerir que al momento de poner la terraja, previamente tengan amolado el caño. O sea, agarren la amoladora y le saquen prácticamente punta. Entonces, la terraja va a trabajar mucho mejor, va a levantar menos temperatura, se va a agarrar mucho menos. Y bueno, el proceso de roscado ya todos lo conocen, pero es una vuelta hacia adelante, media vuelta hacia atrás, una vuelta hacia adelante, media vuelta hacia atrás. Obviamente es una terraja crique, acá tenemos la inversión, o sea, gira para un lado, damos vuelta, gira para el otro. Así que nada, está en su maletín, completa, la tengo, hará unos 3 o 4 años y ya tiene unas cuantas obras de epoxi encima. La he trabajado mucho, perdón, en una pulgada y tres cuatros. En menor escala, a diferencia de lo que se piensa, en media. Así que bueno gente, les mando un saludo. Los que quieren comprarse una terraja y ven esta marca, en mi experiencia salió muy buena. Les mando un saludo. Gracias por el apoyo, por ver mis videos y bueno, a la gente que comparte mis videos, se los agradezco de corazón. Les mando un saludo.